Tenemos un nuevo launch pool en Binance para ganar la criptomoneda Pixels totalmente gratis haciendo staking con nuestros BNB o nuestros FDUSD. Esta moneda es la nativa del juego Play to Earn Pixels, la verdad que es un juego muy interesante con el cual además de jugar y divertirnos también podemos ganar recompensas que podemos retirar a Euros, a Bitcoin, a Ethereum o a la criptomoneda que nosotros queramos. Además si eres nuevo y no tienes cuenta en Binance tenemos una promoción especial con la cual te vas a llevar 20 dólares totalmente gratis y además tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Este vídeo va a ser muy rápido y directo ya que realmente el funcionamiento del launch pool es muy sencillo pero si tienes cualquier tipo de duda te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales por cierto vamos compartiendo todas estas oportunidades antes de realizar los vídeos. Tenemos el canal en el cual posteamos estas promociones y también tenemos el grupo en el cual vamos ayudando a toda la comunidad a resolver cualquier tipo de duda. Bien, lo primero que necesitarás es crear una cuenta en Binance, como siempre te dejaré un link de registro abajo en la descripción del vídeo, tan solo te va a pedir un correo electrónico o un número de teléfono, es muy sencillo y en menos de 5 minutos tendrás tu cuenta creada. Debes verificar el KIC, te va a llevar también 5 minutos, es súper sencillo y a partir de este momento ya podrás empezar a utilizar el exchange de Binance. Tal y como te hemos dicho vas a ganar 20 USDT totalmente gratis por crear una nueva cuenta. Si ya la tienes también puedes invitar a tus familiares o amigos rellenando este simple formulario en el cual únicamente debes aceptar términos y condiciones y a partir de este momento hasta el próximo día 18 de febrero vas a poder invitar a tus familiares o amigos y llevarte 20 USDT por cada uno de ellos que registre su cuenta de forma correcta. Debes completar el formulario, compartir tu link de afiliación que aparecerá a continuación y asegurarte de que al menos un amigo se registre y complete su primera compra durante el periodo de la actividad. No nos indica la cantidad de la compra, pero en cualquier caso puedes hacer una compra de 20, 50 USDT, etc. Simplemente le daríamos a aceptar, le damos a enviar y listo. Aquí tenemos nuestro link de afiliación. Podemos copiarlo y compartirlo con quien nosotros queramos. Una vez tengamos nuestra cuenta creada iniciamos sesión y para encontrar la opción del Launchpool vamos a la pestañita de más y aquí tenemos Launchpad y Launchpool. Directamente nos abre la opción del Launchpool y aquí tenemos el de Pixel activo. En este caso son un total de 10 días en los cuales podemos hacer farming y llevarnos la criptomoneda Pixel de forma totalmente gratis. Cabe recordar que un Launchpool es un pool de liquidez con el cual haciendo staking con BNB o con EPDUSD vamos a conseguir la criptomoneda Pixel de forma totalmente gratis. Esta criptomoneda todavía no ha salido al mercado, saldrá cuando finalicen estos 10 días y podremos comerciar con ella, podremos venderla, comprarla, regalarla o hacer lo que nosotros queramos con ella. Anteriormente hemos participado en muchos otros Launchpools, aquí tenemos el post de Telegram en el cual nos indican cuánto habríamos ganado en los últimos 8 Launchpools de Binance. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con Binance y hemos participado prácticamente en todos y aquí tenemos la rentabilidad que habríamos sacado si hubiéramos tenido 10 BNBs en staking. Por ejemplo, la criptomoneda Say habríamos ganado 220 USDT, en la moneda Cyber también habríamos ganado 55 dólares, también tenemos la NTRN, 36 dólares y así tenemos los 8 últimos Launchpools que todos y cada uno de ellos han sido súper beneficiosos. Prácticamente es dinero totalmente gratis únicamente por hacer staking con nuestras monedas. Pero bien, volvamos a ver el funcionamiento ya que realmente es muy fácil. Vamos a clicar sobre el pool de BNB y aquí tenemos toda la información, ¿vale? Realmente es muy fácil. Tenemos el sitio web, whitepaper, informe de investigación, reglas detalladas y tutorial de Launchpool. Básicamente tenemos aquí la cantidad total de recompensas que se van a repartir en este pool, las recompensas diarias que se van a repartir, también tenemos el total de BNBs que está staking el total de la gente y aquí tenemos nuestro BNB stakeado, ¿vale? En mi caso tengo 3,46 BNBs y como puedes ver ya tengo 0,53 tokens píxeles que ya están en mi billetera de spot. Para hacer staking es muy simple, simplemente vienes a esta opción, seleccionas la cantidad y le das a stake. Puedes retirarlo o canjearlo en el momento que tú decidas, ya que no estás sujeto a ningún tipo de bloqueo ni nada por el estilo, ¿vale? Puedes aquí darle al máximo, le das a canjear y listo, directamente este BNB pasará a tu billetera de spot. En el caso de que decidas hacerlo con el dólar estable, el FDUSD, es exactamente igual, simplemente debes tener este token en tu billetera de spot, le das a staking y directamente ya estarás generando las recompensas de pixel. Como es evidente es mucho más rentable hacerlo con BNB ya que Binance va a valorar a las personas que sean poseedoras de su token nativo ya que el token de utilidad de los exchanges o de las plataformas en general siempre van a favorecer a las personas que estén apoyando al proyecto, lo cual es completamente lógico y completamente normal. Para comprar el token tan solo debemos ir a trading y en spot, debemos tener USDT, Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda y es tan simple como comprarlo o venderlo. En este caso vamos a seleccionar USDT, vamos a buscar el BNB, ¿vale? Aquí lo tenemos directamente, vamos a seleccionarlo y teniendo fondos en nuestra billetera simplemente aquí le daríamos a comprar la cantidad que nosotros queramos y listo, automáticamente ya lo tendríamos en nuestra billetera de spot. Puedes hacer un depósito de cualquier criptomoneda de forma súper fácil o por otro lado también puedes comprar criptomonedas a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito. Realmente es súper fácil pero si tienes cualquier tipo de duda tenemos un vídeo tutorial paso a paso sobre cómo utilizar Binance, te lo vamos a dejar por aquí arriba para que no te pierdas ningún tipo de detalle. En cualquier caso te animo a que te dejes un comentario si tienes dudas o que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla. Y poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, espero que te haya gustado y servido esta información. Tenemos un último vídeo sobre top airdrops en febrero, te animo a que le des un vistazo ya que tenemos una lista de oportunidades muy buenas para ganar tanto dinero en efectivo como todo tipo de criptomonedas y participar en potenciales airdrops. Te animo a que te suscribas si te ha gustado esta información, también que te dejes un like y un comentario con tu opinión al respecto de los launch pool de Binance. Ahora sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!